Buenas mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo gameplay, aquí en los juegos de Hellon, espero que se me escuche bien, Tales of Arise, me lo he comprado hoy y bueno, vamos a ponerle, obviamente, historia, normal, moderado, difícil, estándar, recomendado para los jugadores que disfrutan de la historia y de los combates por igual, con PAs equilibradas, historia, vamos a poner normal, tiempo de espera entre las acciones largo, esto no sé lo que es, vibración, vamos a poner que sí, orientación del mapa fijo, marcador, destino historia, vale, sí, subtítulos, obviamente, cámara, normal, 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 velocidad de combate, bueno, esto yo creo que lo voy a dejar todo igual y ya pues lo iré cambiando, salida de audio, vamos a poner envolvente, pero bueno, sí, no sé, yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a, vamos a, bueno, yo voy a poner normal, vamos a poner normal, hombre, no voy a poner modo historia, a ver, no sé, quiero pues, yo sé, algo, algo normal, de dificultad normal, no voy a poner una dificultad, a ver, a ver, ¿qué hice? Vale, madre Dana, vale, madre Dana, era alguien importante, rena, otra persona importante, vale, muy bien, rena y Dana, vale, estaban equivocadas, Dana y rena están equivocadas, vale, rena, rena están enfrentadas a Dana, vale, o sea, no eran amigas, vale, entonces, rena ataca, rena por lo mal, por lo, es mala, ¿no? Vale, o sea, la rena mandó a todas estas bichos, vale, vale, o sea, la dana, pues ahí se quedó ahí, la dana, ahí en la mierda, vale, esto ocurre hace 300 años, vamos, o sea, Hace ya, ¿eh? Vale, el planeta de Dana, vale, cayó, se fue a la mierda, vale, rena, pues ganó, ¿no? Y, vale, y bueno, y ahí los amigos de rena, pues se lo, se lo pegaron ahí, ¿no? Muy bien, Orbus Calaglia, Joder, tío, o sea, Valseth, vale, el señor Valseth, vale, oh, madre mía, demasiados nombres en mi cabeza ya, me he perdido, Tío, las llamas siempre acabas, habrás, vale, estábamos, que los tienen ahí, pues, esclavizados, Madre mía, tío, la play como hace de ruido, el pueblo de Dana ha sido esclavizado bajo, vale, muy bien, vale, rena, vamos, rena, rena es la, es la mala, malísima mala, eh, una hija de puta, vamos, Algo increíble, pero se los está cargando, entonces, a ver, vale, vale, si se los cargan, pero... O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Me lo he perdido. Pero, pero, no lo he leído entonces, o sea... O sea, entonces, no, no, no lo he leído, no, no, no lo he leído, tendré que volverlo a leer. O sea, es que ha habido, ha habido un momento en que, en que no, no lo he entendido. Este será nuestro prota, ¿no? ¿Pero los esclavos no habían desaparecido? Vamos, esto son rena, ¿vale? Rena, los danianos, ¿no? Danianos, estos son los amigos de Dana, humanos, normales y corrientes, y luego, pues, aquí los malos malotes, que son los renanos, o renianos. Uy, está, 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 está a punto de morir. Vale, lo que tiene en la mano, pues, no sé, supongo que sea un pit boy, ¿no? Yo qué sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, 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 uy. ¿Pero ese planeta de quién es? Si sea nuestro planeta, ¿no? O sea, está, yo qué sé. Es que no sé, iba muy deprisa, no lo he leído bien. Suena, suena, suena a voz humana, ¿eh? ¿Te llamas a esa presión? Ponla de vuelta a un imbedo. ¿Máscara iron? ¿Por qué tú? Este, este, este es buena gente. Pero yo, 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 yo no me he enterado, no me he enterado de una mierda. O sea, ¿cómo analices se van a salvar estos? Iron Mask. Vale, ahora lo controlo, ¿no? Ahora lo controlo, pues ahora voy a buscar un diario o algo para que alguien me diga... Vale, los controles son de... No me gustan una mierda. Vale, el interfaz está guay. No me gusta el interfaz este. No, 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 no. Vale, no me gusta nada, a ver. Uf, 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 uf. Es como una especie de tercera persona rara. Como un... Es un tercera persona Skyrim, no me mola. A ver, guía de campo, a ver. Registro de actividad, información enemigo, registros del juego, a ver. No, 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 esto no. Ayuda, glosario, glosario aquí. Gente. Mundos gemelos. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a aclararnos, ¿vale? O sea, Dana. Dana era la buena, ¿no? La diosa rara, ¿no? Pero no sé quién es Dana, pero bueno, que nada. Es que se la cargaron. O se cargó todo el planeta, ¿no? Y esa era la rena, ¿no? O la dena. O la rena, supongo. Rena. Renianos, ¿no? Rena. Y luego, pues, estaba esto, las facciones ahí to chungas. Y el gordo ese, que se encargaba de esta región en concreto. Que, bueno, que no sé, pero es otro planeta, ¿no? Es un poco raro. Y no sé qué había que hacer para poder conseguir otra vez las cosas bonitas del mundo, ¿no? Mosbul, ¿vale? Esto suena a nombre del Señor de los Anillos. La mayor mina de Calaglia. Es famosa por la calidad de su mineral día tras día. Inumerables esclavos trabajan en condiciones lamentables para producir energía astral de fuego. Vale. Muchos de ellos mueren... Vale, pero, hombre, claro. Máscara de hierro, muy bien. Máscara de hierro. Esclavo daniano. Hombre, daniano. Claro. Enmascarado. Claro, hombre. Se llama máscara de hierro. Que sufre amnesia. Vale. Y no conoce ni su propio nombre. Solo recuerda la furia que siente hacia sus superiores renanos. O sea, tío, lo de renanos suena a chiste, ¿eh? Porque es re-enanos, tío. Re-enanos. Renanos. Renanos, re-enanos, tío. Da igual, Edu, cállate. Mundos gemelos. Término empleado para referirse a Dana y Rena. Vale. O sea, son planetas, ¿vale? O sea, el planeta se puede mover, ¿no? Vale. Entonces, el Mosgul este... ¿El Mosgul dónde está? Mosgul no sabemos si está... Bueno. A la vez... ¿Cómo dos partes, tío? Vale. Bueno. Rara vez se usa... Vale. Muy bien. Dana. Dana. Mundo. Vale. O sea, Dana no es una diosa. Vale. Vale. Importante. El mundo de los danianos bajo un régimen tiránico desde la invasión renana de hace tres siglos. Joder, tío. Ya ni se acuerdan, ¿eh? La mayor parte de su cultura indígena ha desaparecido con el paso del tiempo. A ver, 300 años tampoco ha... No sé. Los danianos. Los habitantes indígenas de Dana tras sufrir... Vale. Muy bien. Pero tienen pinta de humanos, ¿sabes? Esclavo. Estado de subordinación, supongo. La vida de un esclavo se reduce a un trabajo. Vale. Muy bien. Incrustados. Vale. Incrustados supongo que son los dananos, ¿no? El origen es... Vale. Vale. Esto sí. Son las cinco regiones diferenciadas de Dana, divididas y gobernadas por estos buenos hombres, ¿no? Pero, bueno, de buenos no tiene nada. De ganas extra y una energía astral, ¿vale? Claro, de aquí, claro, el fuego. Nuestro protagonista es el fuego porque... Tenemos uno, dos, tres. Vale. Hay cinco regiones. Entonces, claro, tiene que haber... Tenemos seis protagonistas, ¿eh? Son seis protagonistas. Son tres chicos y tres chicas para que haya, pues, división ecuánime de género. Pero aquí, pues, seguramente está mal, ¿no? Está mal porque estamos género binario. Entonces, pues, está fatal, ¿no, hombre? Esto está muy mal, ¿no? No, no, hombre, no. Bueno, tiene que estar el chico-chico heterosexual, la chica-chica heterosexual, luego el chico-chico homosexual, la chica-chica homosexual, el chico-chica no-chica... No, que ya para. Bueno, rena, muy bien. Hogar de los renanos visible en los cielos de Dana. Vale, entonces eso, lo que veo yo ahí es Dana, ¿vale? Vale, o sea, vale, entonces ya nos están dando, pues, como, como, como un, que es el poder que tienen, el poder, la tecnología esta que tienen, pues, pues, seguramente, pues, será algo así, pues, 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 bueno. ¿Eh? Pero son humanos, ¿no? Pero si son más grandes. Y son capaces de usar artes astrales. Entonces, hemos de suponer que los dananos no tienen... Los danianos. No tienen... ¿no? Ojos brillantes. Cuando los renanos usan artes astrales, sus ojos... Vale. Eh, soldado blindado renano. Muy bien. Buah, esto no lo entiendo, o sea, piedra incrustada en el dorso de la mano, ¿vale? Muy bien, con... Pero, claro, esto ya lo llevaban de naturaleza, ¿no? O sea... La máxima expresión de la explotación en Dana. Vale. Zeugle. Vale, o sea, los monstruos, ¿no? Monstruos de la vida, vale. No hay, no hay, hombre, no hay bichos, o sea... Vale, o sea... A ver, el resumen. Cambia el atuendo, el peinado y los accesorios, sin importar la armadura. Muy bien. Esos son los atuendos, ¿no? ¿Y si no lo... ¿Y si lo quiero quitar? Vale. Vale. Objetos pendientes. Vale, aquí... Aceptar toda la lista, ya está, ¿no? Sería más fácil. Vale. Oh, no me han dado ninguna cancioncita. Vale, esto es lo de... Estableciendo conexión. No, Edu, no, 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 espérate. ¿Qué le vas a liar? Vale. Configo nada de esto. Bueno, voy a poner guardar aquí, ¿no? Trece minutos llevo ya. Nivel cinco. Pues no me gusta que empiece con los Pokémon, ¿eh? ¡Puma! ¡Madre, amor hermoso, eh! Esto... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojito, ojo! ¡Ojo, ojito, eh! ¡Madre mía, chaval! Esto... Esto... Esto es otro nivel. ¡Madre mía, chaval! A ver quién se mete conmigo. Hombre, no. Le vamos a poner los harapos, tío. Y le vamos a quitar tonterías. Sí, bueno, pero aquí hay... Bueno, supongo que... Venga. Venga. Vale, a ver. Buah, esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta, tío. Porque no me gusta nada. Esto... Eso es cuestión. A ver... Como sea, sí. Tío, no, eh. No me gusta, tío. Ah, tú de nuevo. Es triste por que te preocupes, tío. Hmm. Cuidado a ti, y no debería de desprezo, ¿verdad? Ahora, quédate. Así que aún no puedo recordar nada de lo que yo creo? Casiado como siempre. Nada de ese sueño extraño. No de la cara, no de los recuerdos. No puedo sentir dolor, aún solo demasiado alegre de tomar a todos los demás. ¿Qué vamos a hacer con ti? Aquí, déjame ver. Quizás no puedes sentir dolor, pero eso no significa que no puedes ser maldita, como todos los demás. Si no estás más cuidadoso, vas a terminar muerto sin que se realicen en uno de estos días. Me he visto que otro esclavo morir hoy. Más corpses que me preocupes. Sin embargo, eso no es una rara vista en estos partes. Los danos siempre morirán, y los renos solo miran. ¿Cómo tiempo puede continuar? ¿Por qué no hay nadie que estén y luchan? Tenga tu voz, ¿no? Hombre, 300 años han tenido tiempo. Si solo era tan sencillo, mi amigo. Hay ciertamente un arraigado, ¿no? Tres décadas de lo que hicieron. Y por todo lo que hicieron, mirad un vistazo y comparte por ti mismo. Ahí. Me debería hacer algo así. Ahora, hazme un favor y intenta quedarse fuera de problemas, así que la enfermedad no abierta de nuevo. Doc, cuando no sabía nada, eres el que me enseñó exactamente lo que las cosas funcionan aquí. Sabes que siempre estaré agradecido por eso, pero no puedo... La carrera está ganada por el calmo y el calmo. Estás aún joven, tienes tiempo. Espera para el momento correcto, tanto para ti mismo y el mundo. El trabajo estará cerrando por el día de pronto. No sentes aquí. Vete a sentir la frontera contra tu piel. Incluso un esclavo se convirtió a eso. Hazme un favor y mantenga un profil bajo, ¿vale? Estás bien en esa masca como es. Pues sí, la verdad que sí. Por favor, el control. Vale, menos mal. Menos mal, qué susto. Oh, perfecto, se puede saltar. Vale, esto que tenga como una especie de que parece hasta tridimensional, pero vamos, que no es. No, perfecto. Vale, o sea La piedra en la mano Vale, la piedra en la mano Vale, o sea Vale, nos meten O sea, les meten la piedra en la mano Ellos Vale, que tú eres el elegido de algo, chaval Hombre, es el prota Vale, o sea Este es el único que no es un incrustado, ¿no? Vale Vale, o sea Vale, no Vale Este zaugle o zeugle o como se llame, pues ya Lenegis Vale, Lenegis Aquí tenemos otro nombrecito, ¿eh? Rena y Lenegis Ahí tenemos Vale, Lenegis Vale, es otro planetita, sí Lenegis es lo más impresionante Vale, no podemos ni soñar con derrotar Vale No, vale Entonces no sé ¿Te has preguntado qué es lo que les gusta quemar a los ojos brillantes? Yo te lo digo No, no, no te he entendido mucho Pero bueno Vale, esto sí Correr, vale Sprintar Vale Ah, no, mira, mira Espérate Madre mía, chaval ¿Cómo prende la play, chaval? Esperad un segundo Esto, esto es muy exagerado A ver, tampoco es que esté tan caliente Pero bueno Lo que sí es que tengo un hambre Yo tengo un hambre ahora mismo No sé qué coño he hecho Pero no he comido O sea, he comido Pero Bueno Vale Vale, no hay objetos Ni siquiera para farmear Esto está feo, eh O sea, no hay objetos para farmear Y no Y todos los NPCs No son No se pueden hablar con ellos No te acerques al agua No, vamos a descansar Pero Mañana se ha dado ya Pero ¿Cuándo te has despertado? Máscara de hierro O sea, ¿Cuándo te has dado cuenta De que estás vivo? Está ya bien Pero que no estoy incrustado Capullo Bueno, a ver La primera impresión del juego Bien, gráficamente Está bastante bien Los Está bien O sea, está bien Está bien, sin más O sea, está bien Está bien Está bien No he probado todavía el combate Supongo que lo probaré ahora O dentro de un ratito No sé cuánto llevo grabando De todas maneras De todas maneras No sé ni qué hora es Sony 37 Las 37 No son ni las 4 A ver No, espérate Quiero subir a ver Nada No puedo subir Pero bueno A ver A ver el 2 A ver qué hice Es que no sé ni por qué La piedra esta Venga, vamos a ir aquí A ver A ver A ver A ver Un bicho para transportarlo Es que son la re hostia Oh Hola Una chica Zephyr Sí, claro Jeje A ver Aver 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 Bueno, ya tenemos la waifu Solamente dos, o sea, dos han liado Bueno